Hola, soy Meli Islas con nuestros amigos de David Chevrolet en esta gran venta del mes de septiembre, venta de Labor Day. Ahorre un 25% de descuento del MSRP de la nueva Silverado Texas Edition Crew Cab. Oye, no tienes número de seguro social, no importa, con tu número de impuestos puedes comprar tu carro o camioneta. Mes de Labor Day, mes de septiembre, mes de ahorros. Estamos aquí en el 610 en la salida Kirby, en frente del Energy Stadium para más detalles, DavidChevrolet.com. Gracias por ver el video.